Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Venunartis Historia Militar. Esto y mucho más en Venunartis Historia Militar. Visión Global del Terrorismo Internacional. Hoy vamos a conocer el terror global. Hola a todos, esto es Venunartis Historia Militar. El lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Soy Francisco García Campa y os voy a acompañar en este viaje por la historia para conocer el terror global. De la mano de un amigo del canal y colaborador habitual Lucas Martín. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y también si queréis compartiendo en vuestras redes sociales. Pero lo más importante es que aprendamos del pasado para comprender el presente y entender el futuro que va a venir. Nada más, ya no os molesto, salvo mi publicidad habitual de, si queréis apoyarnos en los canales de Patreon, Paypal, también aquí en Youtube o en iVox, nos podéis ayudar. Y si queréis, envízoom, en el teléfono que aparece en pantalla y también en la descripción de todos los programas, nos podéis invitar a un café. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje por la historia del terrorismo internacional de la mano de nuestro amigo Lucas Martín. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rico? Buenas tardes. Pues vamos en vivo y en directo, dicen que si es grabado, no, no, es en directo, estamos aquí ahora mismo y por lo tanto los que están viendo el programa pueden hacer preguntas en cualquier momento o al final del programa. Pues Lucas, vuelves aquí a Bellum Artist a presentar tu nuevo libro, El Terror Global, que va una familia, ¿no? Va, Visión Global, Terror Global y puedes así, ampliando la serie para entender el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque este libro, al igual que Visión Global, es una mezcla de artículos que publicaste en revistas, pero también los vas actualizando y les vas dando, en este caso, un contexto histórico para que se entienda el presente, ¿no? Bueno, en este caso, sí, efectivamente, es el segundo libro de la serie, yo creo que ya el próximo que ya está, el recomendante que estoy ya trabajando en él, ya dejará ser el global, tendrá otro nombre, ¿no? Pero la idea era que sí era la misma línea porque el origen del libro inicialmente es el mismo, es decir, yo tenía mucho publicado en muchos sitios, muchos artículos, muchos trabajos, tanto de geopolítica como del fenómeno terrorista. Cuando me puse a hacer Visión Global, vi claramente que hacerlo todo en un solo volumen iba a ser demasiado, salió un libro bastante tenso, ¿no? Entonces, decidí pararlo, tocar en el primer volumen solamente la parte de geopolítica, con todos los escenarios que hemos hablado aquí varias veces, y dejar una segunda parte solamente para el fenómeno terrorista. Coincidió, además, que en esa época, pues, me llamaron y yo estuve como profesor en un diploma de experto universitario en terrorismo, entonces, todo lo que tuve que prepararme para mis clases, pues, era material de documentación que tenía, muy útil, servía para complementar todos esos artículos que había escrito ya. Y, bueno, me senté, intenté diseñar un poco cómo quería exponerlo, entonces, aproveché ese material, también aproveché que yo fui alumno de un diploma de experto universitario en crimen organizado y transnacional, que está un poco relacionado, y en el libro se ve. Entonces, lo que he dicho ha sido un libro sobre terrorismo, que creo que ninguno ha tocado el terrorismo de esta forma, porque la primera parte es todo un recorrido histórico por el fenómeno terrorista, tocando, además, las teorías de varios estudiosos, qué teorías aportan, especialmente uno que me ha gustado mucho, que es de un señor que se llama David Rapport, que es la teoría de las olas, que identifica cuatro olas de terrorismo, entonces, hago un recorrido histórico desde el origen del terrorismo, toco estas teorías, toco las principales acciones terroristas, perdón, los principales grupos terroristas por zonas geográficas que ha habido, y también las principales acciones terroristas a lo largo de la historia. Eso es la primera parte, con lo cual, digamos que centramos el problema desde el punto de vista histórico y teórico, ¿vale? Y da una idea general, lector, sobre qué es el terrorismo y cómo, digamos, cómo se ha ido desarrollando. Y la segunda parte son esa serie de artículos que he ido publicando, algunos relacionados, por ejemplo, con Boko Haram, otros con la ducha de Al-Qaeda y del Daesh en el Sahel, otro es un análisis que hice táctico-técnico sobre los ataques de París, en fin, que yo tocando varias, otro análisis que hice sobre los atentados de los ataques de Barcelona. Y, bueno, lo que sirve es cuando el lector lea esa segunda parte, poder poner en contexto lo que ve que ha sucedido en base a esa historia que he contado antes y esa base teórica. Ese es el objetivo. Pues tenemos un episodio que podemos hacer de introducción, ¿no?, a la introducción de Tulip, pero básicamente podemos ir desgranando conceptos para entender lo que es el terrorismo, ¿no? Es decir, yo creo que la primera definición que podemos intentar dar, ¿qué es el terrorismo? Es decir, ¿en qué se diferencia el terrorismo de otro tipo de guerras? Es decir, ¿la guerrilla, la insurgencia? ¿O son conceptos que se mezclan perfectamente? Es que esa pregunta es muy buena y es tan buena que no tiene respuesta. Y es una de las cosas que el lector verá en el libro. ¿Por qué? Porque no existe una definición oficial del terrorismo. Ni siquiera Naciones Unidas ha sido capaz de acullar una definición que, digamos, ponga de acuerdo a todo el mundo. Todo el mundo le pone peros a cualquier definición. Precisamente por lo que tú mismo has comentado. Lo que para unos es terrorismo, para otros es una insurgencia o es una lucha por la independencia o es un tipo de lucha, digamos, legítima. Entonces, y después tenemos también, que es una de las cosas que comento en el libro, el terrorismo de Estado. Para que, a ver quien lo sepa, a lo largo de la historia, el terrorismo que ha causado más víctimas es el terrorismo de Estado. Por lo cual, se mezclan muchos conceptos y esa pregunta es muy buena, pero ya digo, nadie a día de hoy ha sido capaz de proporcionar una definición de terrorismo que, digamos, contente a todo el mundo. Por lo tanto, el terrorismo sigue indefinido o definido según quién lo hace o según a quién le conviene. Con lo cual es interesante. Claro, es que una definición que se puede dar del terrorismo es el uso de la violencia con un fin político, ¿no? Pero claro, el problema es que ese uso de la violencia con un fin político es también la guerra. Claro, una lucha de liberación ante un opresor, por ejemplo, es que ahí tiene muchos matices. Y lo que alguien considera terrorismo, alguien lo considera como una lucha legítima o una guerra de liberación. Por así decirlo. De hecho, una tendencia muy normal en los grupos terroristas, que aquí en España tenemos en el caso de ETA, es hablar siempre de guerra. O sea, hay que pararse a un enfrentamiento militar. O sea, hay que usar cartas de naturaleza militar, ¿vale? O de guerra. Porque eso, evidentemente, cambiará su estatus. Claro, claro, aquí entran, claro, es un tema tan complejo que a la hora de enfrentarnos a él cambia el enfoque, ¿no? Hay países que, bueno, muchos, al final España lo optó como un delito que se persigue con el Código Penal y el Ministerio de Interior, ¿no? La policía. Y en otros lugares también por el tipo de terrorismo o el tamaño de los grupos terroristas se enfrentan mediante el Ministerio de Defensa, ¿no? Con el ejército. Porque, claro, la entidad es muy difusa. A veces, claro, un grupo guerrillero que puede tener uniformes y estar uniformado puede realizar acciones de terrorismo detrás de las líneas en la población civil, ¿no? Al final, cuando se habla de terrorismo, yo creo que lo que diferencia, ¿no?, a un grupo guerrillero de un grupo guerrillero con acciones terroristas, ¿no?, o terrorista, es el deseo de que el terror, ¿no?, de que un atentado contra la población civil, un atentado contra militares o lo que sea, genere un cambio político. Es decir, en un combate se va a enfrentamientos militares, ¿no?, a lo mejor tipo emboscada, pero no se va a atacar, ¿no?, al miedo, ¿no? Sí, pero eso tiene sus matices. Efectivamente, puede ser una definición, puede ser una forma del terrorismo, pero si lo miramos desde otra óptica, no siempre, por ejemplo, el terrorismo busca un fin político. Ahora, después, cuando expliquemos el tema de la teoría de las olas del terrorismo, hay una ola de terrorismo que su fin no es político. Entonces, ya entramos con derivadas complejas. Lo que tú has comentado, un grupo guerrillero que combate a un gobierno puede llevar a cabo acciones, tú has dicho terroristas detrás de las líneas enemigas, pero bajo el punto de vista de ese grupo guerrilleros no es una acción terrorista, no es una acción de terror, es una acción militar legítima, desde su punto de vista. Y hay países que igual apoyan eso porque en cierto momento de la historia han apoyado ciertas luchas insurgentes en contra de otros países, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto hace que sea muy difícil acudir a una definición que contesta a todo el mundo. Lo hace muy complicado. Ya digo, ni siquiera la Cielos Unidas ha sido capaz de hacerlo. Pues el tema, claro, es que en Naciones Unidas hay naciones de todo tipo que no tienen que estar por ser unidas, ¿no? De hecho, hay países que, por ejemplo, en alguna fase de su historia tuvieron grupos terroristas que ahora son el ejército del país, ¿no? ¿Perdón? ¿Puede repetirme? No, que hay países que su ejército actual tiene como raíz un grupo terrorista. Bueno, es que es otra cosa que se comenta en el libro y que se ponen ejemplos. Personajes que en un momento de historia han sido considerados terroristas y miembros de una organización terrorista, con el paso del tiempo, se han llegado a ser primeros ministros de sus países y primeros ministros respetados por aquellos incluso contra los que luchaban sin cuando eran considerados terroristas. El ejemplo más claro es Menahem Begin, en Israel. Menahem Begin comenzó siendo un terrorista, miembro de un grupo terrorista. Después evolucionó y fue primer ministro de Israel. Entonces, por eso digo que las fronteras están muy difusas y muchas veces depende del lado de la historia en el que te toque o del momento histórico en el que te toque. Y durante un tiempo eres considerado terrorista, pero después deja de serlo. Por eso es tan difícil acuñar una definición exacta que englobe todos los grupos. O sea, lo que es el terrorismo en sí. Es muy complicado. Y un concepto, claro, que aún lía más la situación, ¿no? Porque si es difícil definir un término, porque más o menos cualquier Estado en algún momento puede caer en un elemento de terrorismo, ¿no? Claro, porque después, como he dicho antes, tenemos el terrorismo de Estado. Claro, justo, sí, sí. A eso hay que, un ejemplo, bueno, España tuvo el GAL, ¿no? Que se puede considerar eso. Pero también Francia, con los famosos Rainbow Warriors, cuando le hundieron el barco a Greenpeace en Australia, fue condenado Francia por terrorismo de Estado. Es decir, todos los Estados tienen algo de ese elemento, ¿no? En la guerra sucia, muchas veces contra el terrorismo. Porque el terrorismo, como lucha de una manera, a veces la forma de luchar contra ella, ¿no? Bueno, en la lucha contra el terrorismo, o incluso en la lucha para conseguir los objetivos de ese Estado. Es decir, de hecho, como he dicho antes, el terrorismo que más víctimas ha causado ha sido el terrorismo de Estado. Por ejemplo, lo que sucedió en Francia después de la revolución francesa, en cierto modo, puede considerarse el terrorismo de Estado. O sea, como las purgas en masa, los asesinatos en masa, era el Estado propio el que estaba haciendo una purga y una limpieza entre sus nacionales. Eso era terrorismo de Estado, por ejemplo. Claro, claro. Es que yo, claro, el concepto de terrorismo puede ser tan amplio. Yo siempre lo empleo, ¿no? Con una estructura política que sea un fin, ¿no? Es decir, al final, claro, un Estado que genera terror en su país, ¿no? En su sociedad o en la del conquistado, está generando terror. Y, de hecho, hay países, por ejemplo, recientemente, si no recuerdo mal, a Wagner le quieren, o ya está en algunos países, declarado organización terrorista, ¿no? Claro, pero, hombre, aquí el tema de Wagner es muy diferente porque hay detrás intereses políticos y geopolíticos. Por eso digo, que al final es todo... Con lo cual, Wagner, de hecho, no encajaría en lo que entendemos por terrorismo inicialmente. Porque, de hecho, por ejemplo, en Ucrania está combatiendo como una unidad militar más. Uniforme, con emblemas. Es decir, es un combatiente legítimo. Y sus actividades en África son como contratados por gobiernos africanos. Por lo tanto, complicado, efectivamente. Estoy contigo que ese caso es un poco complicado. Pues tenemos ya un poco ese término, que es difícil de ver, y un poco la evolución, ¿no? Es decir, la evolución de un origen que podemos ir casi a la antigüedad, había casos, pero el más famoso es los sicarios, ¿no? Que son sus famosas sicas, ¿no? De hecho, el libro comienza hablando de los celotes. O sea, me remonto a la Palestina, de los tiempos de Cristo, prácticamente. Hablo de los celotes, hablo de los sicarios, de los assassins famosos, que no es un videojuego, que eso viene derivado de los personajes reales. Además, es curioso, porque ahí empieza ya a haber ciertas pautas de comportamiento que se han mantenido a la hora de la historia. Por ejemplo, cuando los assassins utilizaban siempre, los sicarios mataban con arma blanca, evidentemente, pero mataban directamente a sus víctimas. Con lo cual, sabían que se estaban inmolando. Con lo cual, ya empezaba a haber un comportamiento que, dos mil años después, lo estábamos viendo en otro tipo de terrorismo. Por otro motivo, pero ya... De hecho, los assassins, o los fumadores del hashish, tenían un método muy interesante. No sé si lo conoces. ¿Cómo lograban que esa gente hiciese misiones suicidas? Lo que hacían era, en su castillo de Alamut, que era una fortaleza inexpugnable, en la zona más o menos de Irán, estaban allí y les daban como elegidos. Estás elegido para una misión. Entonces, les metían en un estado psicótico con drogas, se quedaban apijotados, los llevaban a otra sala, donde había doncellas, había mujeres muy bellas, todavía vírgenes, ¿no? Después había comida, había de todo, el paraíso. Y lo tenían allí unos días, en un estado de un poco... medio fumado, ¿no? Medio hashish. Un estado de conciencia alterado. Exactamente. Y después lo sacaban de allí, le metían otro chute grande y se caía y aparecía en otra sala y le convencían de que había estado muerto y entonces él, claro, había visto el paraíso. Y al ver el paraíso, cuando más tarde le decían que tienen una misión para él, que le llevaría el paraíso, pues no tenía muchas dudas en hacerlo, porque sabía que el paraíso existía. Y claro, eso te hace unos guerreros muy, muy peligrosos, porque ya el que va por una creencia, pero el que lo vio, ¿no?, pues se hace el mayor asesino, ¿no?, de la historia. Después, claro, el terrorismo va por, como tú me dices, oleadas. No tuve tiempo a leer tu libro, pero me imagino que esas oleadas tienen que ver un poco con la evolución de la sociedad, ¿no?, en la edad moderna, ¿no? Es decir, comienza el nacionalismo, ¿no? Bueno, realmente, perdón que te corte, digamos, hablamos de ese periodo en la antigüedad, pero después, digamos, el salto grande hay que darlo y el inicio, digamos, del terrorismo, o los orígenes del terrorismo, tal y como lo hacemos hoy día, lo encontramos ya a finales del siglo XIX. Sí, sí, claro, la edad moderna, allá contemporánea, el nacionalismo. Segunda mitad del XIX hacia adelante, que es cuando empieza, sobre todo, a desarrollarse toda la ideología anarquista, y es el anarquismo, digamos, el que inicia esa, la primera ola terrorista, de hecho, se llama la ola anarquista, que es cuando realmente se comienzan a ver acciones terroristas, en este caso, con un fin político, ¿vale? Bueno, realmente no tiene ningún fin político en sí, porque el anarquista no quiere implantar ningún sistema político, quiere todo lo contrario, quiere destruir el sistema político, que no haya nada que regule la sociedad. Esa es la anarquía, ¿no? Bueno, ahí teníamos, digamos, las sociedades anarquistas, que también, yo creo que previamente, a lo mejor sí que hubo, no como un crimen organizado como tal, ¿no?, o como bandas terroristas, pero ya con componentes nacionalistas sí que hubo asesinatos, grupos que buscaban el levantamiento de una nación a costa de las armas, ¿no? Pero es cierto que el movimiento anarquista, por ejemplo, en España, fue el que más actos terroristas cometió. Alguien diría que son actos revolucionarios, pero la realidad es que según el código penal correspondiente en cada momento, fue estipulado como, digamos, como un delito, ¿no? Claro, de hecho, eso que comenta un cierto corte nacionalista o incluso étnico, lo encontramos en Rusia, también en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, hay ciertas incursaciones contra la familia real, contra algún de los zares, hay algún atentado, pero eso va evolucionando ya en cuanto ya tanto Marx como Engels y Bakunin exponen sus escritos y exponen su teoría política y demás, todo empieza, digamos, a tomar forma ese o a transformarse ese terrorismo inicial en el terrorismo anarquista, ¿no? Y como bien dices, es el que en España, de hecho España, es de los países que más sufre ese terrorismo anarquista. Según el país en el que tratemos, bien sea España, bien sea Rusia o bien sea Francia, tiene connotaciones muy particulares o diferentes, porque, por ejemplo, en Francia se pasa en un momento dado de atacar a personalidades o a símbolos de poder, cambian y comienzan a atacar a una clase social, a la burguesía, o sea, comienzan a llevar a cabo atentados indiscriminados, que, de hecho, incluso llega a producir cierta división y ciertos roces dentro del movimiento anarquista en Francia. En España, en cambio, se centra más en atacar a personalidades, de hecho, no sé si eran varios presidentes del gobierno, se ataca contra la familia real, es un terrorismo, entre comillas, más selectivo. Y una cosa interesante del terrorismo anarquista es lo que ellos llaman en un momento dado la propaganda por el hecho. Es decir, y eso nos recordará a cosas actuales. Es decir, la propaganda por el hecho es llevar a cabo acciones que sean muy mediáticas, que causen mucho impacto, porque de esa forma se dan a conocer, dan a conocer sus ideas y ese hecho es propaganda que le sirve para ganar adeptos y para que haya más gente que se apunte al carro de su ideología. Llegando incluso al punto de que volvemos a ver la figura del terrorista que comete una acción sabiendo que va a morir o que lo va a capturar. Es decir, se inmola, porque tenía, digamos, estaba por encima el fin que su propia vida. Eso lo hemos visto antes, como lo hemos comentado, y eso es una analogía que vemos ahora en el terrorismo yihadista, donde los terroristas se inmolan porque consideran que hay un bien superior por el cual tiene que inmolarse. Por lo cual, es curioso ese paralelismo entre el terrorismo arquista y el terrorismo religioso. Porque, digamos, ambos buscaban un paraíso en la tierra, un paraíso religioso y otro es un paraíso obrero. Uno es en el cielo, pero el paraíso obrero es cierto que se lograba con la destrucción del Estado. Y esa destrucción es vía el terrorismo, porque algo que entra aquí en juego es que cuando el Estado falla, estamos ante un Estado fallido, se puede lograr que un Estado falle cuando no logra el objetivo para el que fue creado. Si vamos a la concepción básica del Estado, que es que yo, ciudadano, doy al gobierno mi derecho a defenderme a cambio de que me asegure la paz, cuando el Estado no es capaz de asegurar la paz, hay un elemento de Estado fallido. Y al final el terrorismo muchas veces busca eso. Efectivamente, al final es desestabilizar el statu quo, el establishment o ese equilibrio que hay, desestabilizarlo para, en este caso, alcanzar el caos y que se imponga esa idea de que no hay nada que regule la vida de las personas ni nada por encima del deseo, incluso individual, de cada uno, que cada uno puede hacer lo que quiere. Ese, en este caso, es el objetivo. Y ya digo que el terrorismo anarquista en España es el país europeo en el que causa más víctimas. Y más víctimas señaladas de importancia. De nivel, justo. Que por desgracia, en esto del terrorismo hay víctimas y víctimas. Es decir, cuando... Bueno, no quiero entrar en política, pero yo soy hijo del cuerpo de policía, ¿no? Y cuando morían policías eran números y cuando morían políticos eran políticos, ¿no? Y es cierto que ahí los anarquistas fueron muy hábiles en la obtención de grandes objetivos mediáticos. Claro, es lo que he dicho. Es lo que yo llamaba la propaganda por el hecho. Como he comentado antes, el terrorismo, una de las cosas que he tratado en el libro y que explico es lo que se llama la teoría de las olas. Bueno, hago una relación, además, por países de las acciones principales de terrorismo anarquista, ¿vale? Lo podrán ver el lector en recogidas. ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿Quiénes fueron los autores? ¿La víctima? ¿Cómo se desarrollaron? Tanto en Francia, como en España, como en Italia, como en Rusia. Y creo que da una visión más completa de cómo fue aquello, ¿no? Y después, como he dicho, David Rappaport determina, o su teoría dice, que hay cuatro olas de terrorismo. La primera es el terrorismo anarquista, la ola anarquista, la segunda es la ola de terrorismo anticolonial, después tenemos la ola de la nueva izquierda y, por último, tenemos la ola del terrorismo religioso, que sería la que estamos ahora. La ola de terrorismo anticolonial coincide básicamente, o principalmente, con el final de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los grandes imperios se desmembran y comienzan a haber en las antiguas colonias, empieza a haber movimientos pues eso, anticoloniales, buscando la libertad de esos países, ¿no? O la independencia. Y muchos de esos países se ven abocados o deciden, grupos de esos países deciden llevar a cabo o tomar las armas para separarse de la metrópoli, ¿no? Entonces, en esa época está marcada porque además se dieron una circunstancia y es que hubo mucho combatiente procedente de la Primera Guerra Mundial que volvió a su tierra entrenado, adiestrado, preparado y con capacidad para combatir. Entonces, muchos de ellos, según el país que fueron, pues decidieron tomar ese camino. Y incluso en la Segunda Guerra Mundial también el elemento que lucharon en un bando que a lo mejor perdió y pasaron a ser, digamos, bueno, pasó mucho en la India. Por ejemplo, en la India gran parte de los que fueron nacionalistas indios eran soldados indios que formaron parte del ejército británico que a su vez pasaron después al ejército japonés y una vez en el ejército japonés llega el fin de la guerra y se convierten en nacionalistas indios y desde fuera realizan acciones de guerrilla o en muchos casos de terrorismo porque es difícil a veces diferenciar y después entra como muy bien dices a partir de los años 50 50 y algo 60 surge movimientos de izquierdas pero vinculados a nacionalismo también es decir en Europa hay muchos grupos de ideología política socialista y con un elemento nacionalista y también en América grupos guerrilleros con un tono claramente de izquierdas que usan el terrorismo yo creo que eso sí que es un poco distinto como arma es decir casi todas las guerrillas hispanoamericanas o latinoamericanas tuvieron elementos de guerra con un ejército uniformado con sus unidades de combate pero también ataques en la retaguardia y atentados en supermercados robos de bancos ¿no? sí lo que pasa es que esa tercera ola lo que llama la ola de la nueva izquierda a pesar de que algunos tienen esas connotaciones que tú comentas nacionalistas incluso gente medio algunas algunos empiezan a tener tintes religiosos un poquito pero el hilo conductor o la base de todos es la ideología de izquierdas de lo que es marxista o maoísta evidentemente esto viene en gran parte estruzado por la guerra fría y por el apoyo que proporciona la unión soviética a esos grupos que nacen en el seno principalmente de Europa y después posteriormente en Sudamérica y la unión soviética los redanza y los financia y los arma porque eso evidentemente desestabilizaba al bloque oponente ¿no? o sea desestabilizado occidente era un elemento desestabilizador y que además hacía que la sociedad estuviera inquieta incluso un poco lo que he comentado antes de la propaganda por derechos de los anarquistas pero era una forma también de atraer gente hacia su ideología o gente digamos próxima a su ideología de izquierda volverlos más acérrimos o intentar crear ese núcleo de posibles en un supuesto caso de conflicto ese núcleo de posibles guerrilleros que atacaran desde adentro en caso de un conflicto entre los dos bloques pero es evidente que lo que espolea esta tercera ola es claramente el apoyo de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética y de los países antiguos de hecho Stalin tuvo un discurso sobre las naciones y los movimientos de emancipación de las naciones y fomentó gran parte de los grupos terroristas que se crearon en Europa en esa época de los años 50 a partir de los 60 esto está comprobado históricamente no es algo que digamos que es una lucubilación y de hecho una pregunta que te puedo hacer a futuro un poco como analista ahora el terrorismo antes de entrar en la cuarta ola que es la más viva a día de hoy esa guerra fría que existió antiguamente generó grupos terroristas podría haber ahora un resurgimiento por el concepto de guerra híbrida esa guerra en la que el terrorismo es un elemento que ya a lo mejor no hay un enfrentamiento directo entre potencias por un miedo a que vaya mucho más y en los elementos de la guerra híbrida ¿podría potenciarse por parte de algún estado grupos terroristas en otros estados? Eso siempre se ha hecho o siempre es el peligro y hay países especialistas dejando de lado la Unión Soviética en su día como por ejemplo el Irán es utilizar lo que llamamos los proxys que puede ser un grupo terrorista o puede ser un movimiento insurgente que busca algo entre ese otro país ese peligro existe siempre evidentemente es una tentación por parte de muchos países utilizarlo pero en este caso yo creo que más que suceder lo que sucedió en su momento en esa ola de la nueva izquierda que venía como digo el hilo conductor era una ideología política concreta en este caso yo creo que lo que sí podríamos ver es aprovecharse de alguna situación de inestabilidad en el país objetivo vamos a llamar el país X que tiene un problema con una de sus regiones ¿vale? tiene un problema nacionalista un problema independentista un problema de cualquier tipo y aprovechar esas diferencias o ese problema interno para azufarlo o espolearlo alimentarlo y que desemboque si no tiene un elemento terrorista que desemboque en un movimiento violento porque eso es desestabilizar el país no sería un hilo conductor como hemos visto antes de una ideología política la que sea sino sería aprovechar situaciones coyunturales particulares para provocar o llevar a ese estado o ese enfrentamiento armado hay que decir también y esto es muy muy típico o muy vamos a ver de la de la ola anticolonial e incluso también de la ola de la nueva izquierda cuando hablamos de movimientos independentistas y es que la evolución natural de un grupo terrorista podríamos decir que era comenzar con un grupo político opositor de ahí se pasa a a ciertas acciones un poco entre comillas subida de tono para después poco a poco ir evolucionando y comenzar a llevar cada vez acciones más duras inicialmente tomando como objetivo personalidades o miembros de las fuerzas de seguridad que son los que se consideran enemigos y demás para ir digamos incrementando la presión hasta ser un grupo terrorista como los que tenemos todos en mente y que ese grupo terrorista sea el embrión de un movimiento subversivo o insurgente esos son los pasos es decir ¿por qué? por el momento que ese grupo terrorista se expande y se convierte en un movimiento subversivo o insurgente ya tienes otra cosa ya tienes una guerrilla ya no estás hablando de un grupo que es próricamente cometen atentados o acciones violentas ya tienes un grupo armado permanente y que está combatiendo permanentemente esa era digamos esa es la evolución natural y su aspiración porque la idea es que esa guerrilla después se va expandiendo se va fortaleciendo y al final busca la derrota del estado para conseguir el fin que quiere la independencia o el fin que están buscando y después tenemos la cuarta ola y veremos después más cosas la cuarta ola que hablamos de bueno de terrorismo religioso pero bueno realmente casi todos los casos que hay últimamente hubo algunas sectas en Estados Unidos ¿no? algún grupo incluso en Japón el ataque al metro del grupo religioso no me acuerdo como se llamaba que sí que se pueden meter en esta ola pero realmente estamos en este caso ante movimientos yihadistas es decir movimientos que buscan imponer en el estado correspondiente o en el mundo entero un país sometido a las leyes del Corán ¿no? a las leyes islámicas lo que hay es decir que puede haber otros pero a día de hoy los que hay en el mundo no me viene a la cabeza ningún grupo terrorista bueno no recuerda el nombre se me ha ido el nombre el grupo la secta japonesa ¿recuerdas que había una secta japonesa? la catacol metro un par de dentados con Gazarín en el metro de Tokio y en otro lugar se puede embarcar dentro del terrorismo religioso pero evidentemente y ya digo aunque al fin de la nueva izquierda en algunos países árabes ese terrorismo porque los movimientos sobre todo pro palestinos que se desarrollan en Oriente Medio el grupo aún siringinco eso es los grupos que se desarrollan en Próximo Oriente principalmente pro palestinos gran parte de ellos alimentados y financiados por Irán por eso digo que hay países expertos en hacer estas cosas algunos de ellos ya bueno siendo todos o teniendo todos esa base de ideología de izquierdas porque es lo que tenían realmente algunos ya empiezan digamos a derivar hacia la parte religiosa comienzan a tomar esa deriva y esa cuarta ola que puedes identificar a finales de los 80 cuando ya se hace más radical y por supuesto a partir de las torres gemelas con la gente de Al Qaeda y demás efectivamente como tú bien dices la mayor parte de ese terrorismo religioso está sustentado por el islam por el radicalismo islámico que se invoca en el terrorismo en el yihadismo hay que distinguir entre radicalismo islámico y yihadismo son cosas diferentes el radicalismo islámico es una posición religiosa una posición aspirando a un tipo de vida a un tipo de sociedad y con una visión de la religión muy estricta pero el yihadismo es lo que se vincula a la violencia es decir el radicalismo islámico no está vinculado todavía a la violencia puede haber radicalistas por ejemplo salafistas que no estén a favor de la llegada al poder mediante el terrorismo y otros radicales salafistas que a su vez son también yihadistas es decir y de hecho los hay lo que pasa que el paso previo al yihadismo es el radicalismo es el radicalismo islámico eso es así y es con el asiento de Al-Qaeda cuando esta ola digamos que nos pasa todo por encima y es lo que es la ola que estamos enfrentando ahora que parece ser que ha bajado un poco la presión sobre todo por el tema de Ucrania por otro tipo de circunstancias porque hay una cosa interesante y es que el terrorismo vive de la propaganda recuerdo otra vez lo que he dicho al principio de esto es de la propaganda por el hecho el terrorismo vive de la propaganda es su principal arma el terror le ayuda a dar a conocer su mensaje su ideología y a ganar a esto si te fijas a lo largo de la historia cuando hay un un conflicto o hay un elemento que centra toda la atención y focaliza toda la atención de la mayor parte de la sociedad los grupos terroristas suelen bajar la intensidad de sus acciones porque aunque se desgasten cometiendo acciones no van a lograr esa atención que es la que están buscando pues salvo que hagan una muy grande y aún así tú fíjate a día de hoy una acción terrorista con lo que tenemos en Ucrania con el conflicto que hay en Ucrania que cada día tenemos cosas nuevas y novedades nuevas y discusiones nuevas aunque fue una acción de mucha magnitud y te pongo un ejemplo los tiroteos famosos que son el terrorismo pero los tiroteos que hay en Estados Unidos duran en las noticias un día sí, sí, sí el de hace poco casi 10 personas sí, sí no duró nada con lo cual ¿por qué? porque hay un hecho que entonces evidentemente los terroristas no tienen recursos ilimitados entonces juegan con ellos lo que sí es cierto y aquí sí hay que decir que a pesar de que no se presta atención y no lo tengamos todo el día en el punto de mirar que el terrorismo religioso o esta hora de terrorismo religioso sigue estando vigente sigue siendo una amenaza y se está gestando y larvando un problema muy grave principalmente en el Sahel en la zona del Sahel ahí en el Sahel claro es un problema que tenemos una población muy creciente que no es capaz de absorber un nivel de vida adecuado para 7 hijos y 8 hijos por mujer que con presión de cualquier tipo es decir la violencia el terrorismo hace que a veces muchos textos lleven a una ola migratoria que puede ser empujada por los propios terroristas para generar inestabilidad en Europa y también hace que mucha gente de esos países se unan a los grupos terroristas no terroristas ahí no se llamaban terroristas ahí se llamaban grupos bueno Estado Islámico que se considera el único Estado viable que tienen en aquellos territorios al final está cubriendo en el Sahel los huecos de Estados fallidos y se está generando no sé si me lo puedes un poco explicar si puede llegar a ser el nivel del califato que se creó en Siria si el Sahel cayese si Níger cayese en los estados que existen en Centro África por ejemplo podría darse la creación de un califato en tierra de nadie en ese desierto ya lo está haciendo y de hecho a ver antes que me quiera tocar ese tema hay que hacer una mención a otra cosa que mencionó en el libro al final de la primera parte teórica que está enlazada con esto que vamos a hablar ahora y es que llega un momento en que el terrorismo o grupos terroristas se entremezclan con el crimen organizado hay una relación muy directa entre el terrorismo y el crimen organizado con diferentes tipos de relación tenemos desde el criminal o el grupo de crimen organizado que colabora con un grupo terrorista por el simple interés económico por venderle lo que sea o proporcionarle ayuda o lo que sea a menester a cambio de una cantidad económica o del pago que se acuerde pero se da mucho en el caso y se está empezando cada vez más que gente que procede del crimen organizado comienzan a tener relaciones con grupos terroristas en esta simbiosis o en estas digamos operaciones de ayuda y al final acaban captados por la ideología del grupo terrorista y acaban formando parte del grupo terrorista con lo cual hay zonas y circunstancias en las que es muy difícil determinar o distinguir qué es una cosa y qué es la otra de hecho hay estudios sobre el porcentaje de terroristas que previamente habían sido habían estado fichados por la policía por otro tipo de crímenes o habían formado parte de organizaciones criminales como tales y cómo eso han ido evolucionando y acaban en estos grupos terroristas eso se ha dado últimamente en esta ola del terrorismo islámico hay Lucas hay otro elemento que bueno yo como profesor de adolescentes cuando hay adolescentes marginales que a lo mejor no tienen unas familias estructuradas en muchos casos lo digo en algunos tipos de terrorismo funciona mucho en los barrios o en zonas en los 80 por ejemplo en España con la drogadicción de la heroína algunos grupos terroristas un grupo terrorista concreto se había convertido en el salvador de las drogas de la juventud incluso mataba a los camellos y después cosas de la vida también estaba metido en el trapicheo cosas de la vida pero sí que es cierto que en gente a lo mejor problemática me estoy imaginando gente ahora con antecedentes penales que ven en un grupo terrorista o en una pandilla urbana un referente es decir el deseo de todo joven de ser parte de algo ellos lo saben perfectamente que jóvenes pueden ser completadas sus necesidades sociales con la pertenencia a un grupo darle una misión un sentido a su vida que no tiene y los grupos terroristas en zonas marginales ven ahí su lugar de pesca es decir se va a buscar gente en los barrios marginales de África pero también en los barrios de Europa es que eso que comentas eso que comentas es exactamente lo que sucede en los barrios marginales de nuestras ciudades cuando hay un grupo terrorista pero es lo que sucede y es el modus operandi en este caso del Daesh y de Al-Qaeda en África esto que tú dices de los jóvenes que están desarraigados que bueno el tema del paro la situación económica problemas personales lleva muchas veces a esos chavales a caer en redes criminales y esas redes criminales o esos mismos chavales acaban haciendo trabajos entre comillas sin saber que lo están haciendo para grupos terroristas porque muchas veces lo desconocen simplemente hacer lo que les encargan y ya está pero después llega un momento en que como tú bien dices se encuentran que esa pertenencia a un grupo esa necesidad de sentirte parte de algo de sentirte que aportas algo que se te valora pues evidentemente cuando no tienes nada en tu vida y quien te lo ofrece es ese es terrorista o ese grupo terrorista o esa ideología pues es más fácil que caiga en sus redes eso que me comentabas antes ¿cómo funciona el DAES o cómo actúa en el DAES en este caso ahora en el Sahel? muy sencillo el Sahel la mayor parte de los países del Sahel tienen grandes zonas de sus territorios donde la acción del Estado no llega no alcanza ni la acción de las fuerzas de seguridad ni la acción de la sanidad del Estado ni la de la educación ni el desarrollo por muchos motivos muchas veces por falta de recursos otras veces por problemas étnicos que todos sabemos que los estados de África están organizados como están o en su vida se organizaron como se organizaron sin tener en cuenta las diferentes etnias ni los lazos ancestrales que hay ahí y a lo mejor en un país coinciden dos etnias o dos tribus que son totalmente antagónicas y propuestas si una de ellas es mayoritaria y se hace con el poder o es digamos la que tiene el poder aunque sea por votos porque son mayoría pues tienen tendencia a la zona en la que vive la tribu o la etnia que tradicionalmente ha sido su enemigo pues a intentar digamos marginarlos y eso pasa por ejemplo en Nigeria en Nigeria la zona norte la zona donde se afianza Boko Haram está totalmente dejado de la mano de Dios por temas tribales y por temas de etnia y por temas ancestrales entonces ¿qué ocurre? tú estás en una zona de Popa donde casi no hay carreteras no tienes centro médico no tienes ayuda de ningún tipo y aparecen unos señores de repente que te dicen que te dan seguridad que te protejen que llevan médicos y atienden a tus hijos a tus hijos a tu familia a tu mujer a quien sea que montan escuelas madrasas pero montan escuelas y comienzan a enseñar a tus hijos a leer y a escribir y a darles una educación pues evidentemente en el momento que esos grupos suplantan al Estado la persona es más y te dan trabajo porque te dicen si te vas a pagar o si tienes en mi grupo te pago 100 dólares al mes pues evidentemente esa es suplantación del Estado el momento que esa persona que vive ahí ve que alguien le da lo que necesita alguien va a reconocer como su líder natural al Estado que no sabe ni siquiera ni dónde está la capital del Estado o ese señor que ha llegado o ese grupo que ha llegado pues evidentemente ese grupo entonces de esa forma se van afianzando y hay una una técnica que emplea en este caso el DAES es lo que se llama el Inkspot el punto de tinta ¿cuál es su idea? su idea es es como cuando tú cojas una pluma y la apoyas en un papel ¿qué hace la tinta? se comienza a expandir ¿vale? la mancha a abrirse su idea es que se van afianzando en muchos sitios pequeñitos no tiene que ser muy grandes donde pueden se van agarrando y se van afianzando desde esos pequeños núcleos poco a poco se van abriendo se van abriendo y hay un momento en que se unan y formarán un núcleo más grande y después más grande y esa es la forma de ir poco a poco expandiéndose y haciéndose con el control del territorio que es a lo que aspiran y eso es lo que está en el Sahel lo que pasa es que en el Sahel hay un condicionante y es que la ola de terrorismo religioso ha llevado a una lucha entre los dos principales grupos entre Al-Qaeda y el Daesh porque tienen que mostrar cuál de los dos soluciona mejor los problemas bueno es que el Daesh que nace de Al-Qaeda no deja de ser una escisión de Al-Qaeda que nace en Irak pero digamos que su visión y su forma de llevar la lucha yihadista es totalmente diferente la de unos y la de otros básicamente un poco así en resumen simple es que si no recuerdo mal el Daesh se rompió salió de Al-Qaeda porque quería crear un poder terrenal es decir crear un estado mientras que el ISIS creía en el terrorismo internacional es decir no afianzarse por ahora porque más o menos no creían que estuviese digamos suficientemente poderoso el movimiento y seguir destruyendo a Occidente en acciones terroristas mientras que el Daesh también lo mismo pero aparte afianzarse en un territorio soñar con un califato lo que ocurre es que hay más en Jundia detrás de todo eso que comentas para empezar el Daesh y de eso comienzo lo hace así comienza a tomar como objetivo también a los musulmanes que no comulgan digamos con su visión del Islam cosa que Al-Qaeda que Al-Qaeda no hacía Al-Qaeda está fijado en enemigo lejano en enemigo occidental en acciones en occidente y muy difícilmente muy rara vez llevaba a cabo ninguna acción contra musulmanes el Daesh desde su inicio comienza a llevar a cabo acciones brutales sobre todo contra chivitas acciones que evidentemente la cura de Al-Qaeda no la veía bien era algo que lo había contraproducente y no lo veía bien y eso es uno de los puntos de ruptura una de las cosas que hacen que rompan digamos que se ha producido esta decisión después cuando empiezan a implantarse en lugares la diferencia entre Al-Qaeda y el Daesh es que Al-Qaeda tiene un enfoque más a largo plazo entre comillas es decir ellos llegan a un punto y prefieren renunciar o sea no quieren imponer la charía de golpe y porrazo con todas sus normas donde han llegado sino que lo que hacen es prefieren renunciar a ciertos postulados de la charía con tal de ganar adeptos y hacerse más simpáticos a la población que los acojan mejor y una vez que ya están afianzados entonces imponen la charía en cambio el Daesh tal como llega a un sitio desde el minuto uno se impone la charía y las reglas son inexorables y no se puede dejar de respetar ninguna tomando a cabo las acciones que sean necesarias es decir es una forma mucho más expeditiva mucho más violenta y mucho más dura que la de Al-Qaeda entonces son dos visiones diferentes de aproximar el tema ¿qué ocurre? dime, dime no, no, ¿qué ocurre? después te pregunto otra cosa ¿qué sucede? que el Daesh cuando es expulsado de Irak y de Siria porque hay que recordar que si bien es cierto que el Daesh es posterior a Al-Qaeda en muy poco tiempo el Daesh consigue algo que no había conseguido jamás Al-Qaeda y es tener el control sobre un territorio o sea, establecer un califato real sobre tierra o sea, tener ese envirión de califato el Daesh lo consigue durante varios años controlan parte de Irak y parte de Siria llegan a acuñar su propia moneda establecen un estado en fin funcionaban como un estado el Daesh y vendían gasolina todos los días y antigüedades y todo con lo cual lo que consiguió el Daesh no lo había conseguido jamás Al-Qaeda entonces es digamos una carta de presentación que hace que en su momento el Daesh logre muchos adeptos y que muchos grupos que anteriormente eran afines a Al-Qaeda porque Al-Qaeda hay que recordar que funcionaba como una franquicia esa es otra Al-Qaeda era un núcleo pero después muchos grupos terroristas digamos que se afiliaban a Al-Qaeda ¿por qué? porque les daba un nombre marketing les daba una publicidad y de algún cierto modo conseguían financiación equipo y demás pero ¿qué ocurre? que al ser capaz el Daesh de establecer ese califato muchos grupos que inicialmente habían jurado lo que llaman ellos la lealtad a Al-Qaeda al líder de Al-Qaeda cambian y juran lealtad al líder del Daesh cambian por así decirlo de camisa cuando el Daesh es expulsado de Irak y Siria necesita buscar un refugio los elementos que quedan del Daesh ¿y dónde miran? ¿hacia dónde miran? al Sahel la zona del Sahel porque es una zona perfecta para ellos donde sean las circunstancias ideales eso que hemos comentado antes de falta de acción del Estado falta de presencia y una situación económica muy mala que les facilita a ellos llegar digamos y sembrar sus semillas y afianzarse ahí pero se encuentran con que ya hay grupos ahí que son afines a Al-Qaeda y lo que estamos asistiendo ahora ahora bueno lleváis a tiempo que en la segunda parte del libro hay un artículo dedicado en exclusiva a la lucha entre el Daesh y el Sahel pues lo que estamos asistiendo ahora es una lucha entre ambos grupos para hacerse con la hegemonía y el control de la zona porque eso significa reclutar gente adeptos financiación y una cosa muy importante que muchas veces nos olvidamos que en la zona del Sahel es por donde pasan es el hub por así decirlo de todos los tráficos ilícitos del mundo todos animales tráfico de compañía tráfico de seres humanos tráfico de los que nos ocurre todo pasa por el Sahel tráfico de armas con lo cual el grupo que controla esa zona pues tiene una fuente de financiación brutal estamos ante las rutas de caravanas de toda la vida del desierto pero en vez de con dromedarios con pick up hay una quinta ola que me invento yo pero a lo mejor tiene sentido que es me la invento en el término pero es el crimen terrorismo lo explico claramente aquí hablan en el chat de la mafia la camorra y es cierto que durante un tiempo en Italia realizaban actos terroristas es decir atentados no en sí atracos que eso es algo que hacen los grupos criminales atracar para conseguir dinero sino terrorismo contra jueces contra jefes de policía o por ejemplo en México el narcoterrorismo es decir los grupos terroristas ya no solamente luchan con la policía para evitar una redada sino que realizan actos de ataques a un ayuntamiento masacran a los funcionarios que están en ese ayuntamiento en un acto típico de terrorismo es decir lograr que mediante el miedo no se haga una presión a su trabajo que en este caso es el narcotráfico esa oleada de crimen terrorismo me parece muy importante porque es algo que pueda ir desarrollándose cada vez más en estados fallidos o en países en los que cada vez la criminalidad va a ser más alta bueno es que eso realmente más que una nueva ola hay que ir a una nueva ola pero bueno tampoco lo quiero mencionar aquí eso realmente viene derivado de lo que he comentado antes que llega un momento en que la cooperación necesaria por otro lado entre organizaciones de crimen organizado y terroristas es tal que se entremezclan y ya es muy difícil de distinguir que es una cosa y que es otra el caso de México es muy especial porque México es prácticamente un estado fallido y realmente los narcos que son una organización criminal que lo que busca es ganar dinero a costa de la droga lleva a cabo actos que podemos considerar no ya de terrorismo sino de insurgencia prácticamente hay zonas del país que las fuerzas de seguridad no tienen control sobre él entonces eso es otra historia pero efectivamente muchas veces es muy difícil distinguir si un grupo terrorista está haciendo sus acciones o lleva a cabo su lucha por sus ideales o por su religión o por lo que es lo que quiera que es lo que le mueve o si realmente es por motivos económicos porque entonces no dejaría de ser un motivo de crimen organizado de criminal y eso pasa mucho en el Sahel mira en el Sahel hay un individuo que yo he escuchado hablar desde el año 2008 que se llama Mokhtar Belbokhtar cuando empecé a estudiar estas cosas cuyo el famoso jefe de lo que llaman la cativa Mazzina un grupo afín a Al-Qaeda en el Madrid Islámico y después al Daesh pues este tipo su apodo en el Sahel era Mr. Marlboro ¿por qué? porque se dedicaba a traficar con tabaco después evidentemente cambió a traficar con otras cosas pero su apodo es Mr. Marlboro ¿por qué? porque su principal fuente de financiación era el tráfico de tabaco con lo cual al final queda muchas veces la duda o la cosa es decir ¿es realmente un yihadista o es que está empleando la pantalla del yihadismo y digamos el temor que causa el yihadismo y todo lo que conlleva el yihadismo para beneficiarse y para digamos mantener sus redes criminales porque al final todo el mundo quiere vivir bien y a todo el mundo le gusta tener mucha pasta y vivir lo mejor posible y muchas veces algunos de estos individuos se aprovechan de ese grupo terrorista o de esa ideología como digo en su propio beneficio o beneficio de su grupo lo que es cierto y estando al lado de los casos es que la zona del Sahel es fundamental para todos estos grupos porque significa financiación significa por la financiación significa obtener armas que es una zona donde el tráfico de armas es impresionante significa como he dicho tener un terreno donde se puede mover libremente por la complejidad y la porosidad de las fronteras y la dificultad del control y después también porque tienen un arma que en este caso en su lucha contra Occidente la pueden emplear perfectamente y es la inmigración yo quiero recordar que cuando el Daesh aún controlaba parte de Siria y parte de Irak 2014 es cuando se produce la avalancha enorme de inmigrantes hacia las costas griegas y hacia Italia todos recordaremos el problema que hubo y el acuerdo que se dio con Turquía y demás esa avalancha a pesar de que no se diga mucho estuvo provocada por el Daesh fue una cosa hecha a conciencia fue utilizar la inmigración como un arma contra Occidente porque sabían que eso desestabilizaba a Europa que era su objetivo desestabilizar Europa aparte de llenarla con gente de su religión con alguna de su ideología y de ir sembrando y además no solamente era un arma sino que además fue una fuente de financiación porque si uno mira las rutas de los inmigrantes en esa época todas pasaban por territorio encontrado por el Daesh se culpaban las mafias pero ¿alguien se cree que esas mafias no pagaban un canon al Daesh por pasar por su territorio? por supuesto hay que ver cómo se entremezclan las cosas y después algo que podemos también un poco hablar es de los métodos antes eran ataques típico mejor con cuchillos después pasó pistolas después pasó explosivos las famosas granadas en España que se usó mucho y después llegó ya coches bomba camión bomba lo que por desgracia conocemos todos nos podemos encontrar ante una nueva fase del terrorismo un terrorismo mejor que ya lo vimos incluso con el Daesh y con digital es decir que se ve el crimen no solo vale cometerlo sino que publicitarlo en redes sociales y por culpa de eso a lo mejor desmonetizan este programa porque como en su época usaron YouTube para usarlo de altavoz de sus actos porque como muy bien dices no solo vale hacerlo sino que todo el mundo se entere ahora puede haber también un terrorismo digital es decir que empiecen a atacar puntos estratégicos de los países es decir cuando hablamos de ataques cibernéticos solo parece que lo hagan naciones es decir en una guerra híbrida yo uso esto como arma pero también el terrorismo puede ser un terrorismo cibernético yo sinceramente y a día de hoy no conozco ninguna acción terrorista en el dominio cibernético no lo conozco si hay acciones criminales y creo que quizás es un campo mucho más fácil para todo el tema criminal yo me he organizado para obtener beneficio económico que para el terrorismo ¿por qué? porque un ataque cibernético una de las principales cosas o de las principales características de los ataques cibernéticos es la dificultad de atribución es muy difícil atribuir un ataque cibernético a alguien y es de lo que se aprovechan los grupos criminales o incluso los estados que en un momento dado han empleado este tipo de herramientas entonces ahí estás perdiendo la capacidad de dar publicidad a tu acción no me salvo que metas imagínate en la televisión del país que tú consideras tu enemigo pues un mensaje tuyo sí pero realmente eso realmente no tiene el impacto que puede tener hacer daño salvo que ataque es una central nuclear pero después si lleva a cabo ese ataque la atribución como digo es muy difícil es muy difícil atribuirse a alguien y nadie y por lo general la ventaja o una de las principales ventajas para el atacante es precisamente eso la falta de atribución dejando a un lado que los ataques cibernéticos se habla mucho y demás pero son muy peligrosos son muy peligrosos porque a día de hoy aún son elementos de muy difícil control entonces soltar una bomba cibernética o un virus o un ataque puede provocar demasiadas consecuencias no deseadas que afecte a más gente o a más elementos de los que tú quieres e incluso que te vuelva contra ti voy a poner un ejemplo creo que alguna vez lo puse contigo hablando de otro tema el famoso virus Sturnex este que se empleó contra las centrifugadoras de uranio iraníes que de hecho fue el primer ataque cibernético que provocó un daño físico aún a día de hoy y tengo que poner un mapa que así te lo mando y lo vemos otro día hay ordenadores infectados con ese virus de hecho tengo un pequeño artículo para hacer un podcast un día lo tengo con Pablo que está viendo el canal y tengo que leerlo tengo que hacer yo el podcast pues quizás quizás no será raro que tu ordenador o el mío estuvieran infectados con ese virus el mío todos los del FSB ya están todos metidos aquí no pero da igual pero por qué por qué con ese virus hay un mapa del mundo lo busco lo busco porque ese virus está salvo que tú te quedas en tu casa una centrifugadora de uranio que no es el caso no pasa nada no te ataca no te hace daño si tienes en tu casa una centrifugadora de uranio igual tienes un problema ¿vale? entonces pero claro esto era porque era un virus muy específico dirigido contra algo en concreto pero tú imagínate otro virus el que sea que haga cualquier cosa y que cause daño en cualquier ordenador al final te puede volver a ti y tú pierdes el control sobre él es muy difícil el arma cibernética perfecta no existe es muy muy difícil aquí viene un poco el mapa de los porcentajes de países infectados y tal claro pues imagínate cuando esto sea el ARPANET cuando sea el todas las armas manejadas por internet las posibilidades que da de juego esto había una película que iba en el tema este no sé si te acuerdas no me acuerdo qué película era que unos un grupo terrorista hacker pues entraba en los coches y modificaba los coches para que tuviesen accidentes claro eso puede llegar un día en que sea más factible que a día de hoy que no digo que no sea factible pues tenemos todo esto que en tu libro lo cuentas más detalladamente y después entras ya en temas concretos por países y sobre todo de esta última oleada esta cuarta oleada del terrorismo religioso para profundizar un poco tanto en el propio hecho del terrorismo como en la lucha contra el terrorismo también es decir cómo se plantea la lucha lo explicas en el libro claro explico un poco pero no entro demasiado ahí es un tema bastante delicado lo que sí hago es en la segunda parte como he comentado uso como ejemplo varias acciones usando artículos que publiqué en su día por ejemplo como he dicho antes analizo la lucha entre el Daesh y Al Qaeda en el Sahel que eso es un tema estrella a día de hoy fíjate ese artículo lo escribí si no recuerdo mal en 2015 2016 y a día de hoy tiene más vigencia que nunca porque es la lucha entre el Daesh y Al Qaeda lo que está desestabilizando todo el Sahel y ha hecho que el se expanda por Mali llega a Burkina Faso entre el Níger está en Ghana en Costa de Amarfil y hay un serio peligro de que toda esa zona reviente y de hecho Mali a día de hoy ya hay amplias zonas controladas por los yihadistas muy amplias igual que Burkina Faso y Níger por ejemplo de hecho Francia que ha abandonado Mali la operación famosa Barcane contra el terrorismo la ha abandonado lo que ha hecho ha sido trasladarse a Níger pero ¿por qué? bueno en Mali Francia ha estado operando en Mali había dos operaciones una era la operación Barcane de Francia contra el terrorismo y otra era la operación EUTM Mali que es la operación de Unión Europea para entrenar a las Fuerzas Armadas de Mali Francia se ha ido del norte del país ellos estaban combatiendo en la zona que se llama el Haddad y Fogás es una zona montañosa cerca de la frontera con Argelia y la Unión Europea está reduciendo más su presencia en el país evidentemente esto es a costa de que los yihadistas sigan avanzando de hecho precisamente ayer o anteayer leí la noticia de que una vez más como sucedió en 2013 en 2012 varios grupos Tuareg han jurado lealtad a a Ebrahim y al Gali que es un líder terrorista en la zona y se han unido algo curioso porque los Tuareg no son especialmente religiosos tenían su propia guerra de independencia ni mucho menos islamistas pero en el 2012 se aislearon con los yihadistas porque vieron la oportunidad de hacer caer el gobierno de Mali y de establecer su famosa república de Azawad que es lo que ellos quieren de tener la república Tuareg en Azawad al final hubo problemas entre ellos porque claro los yihadistas pretendieron imponer en la zona de control Tuareg la Sharia y dijeron a los Tuaregs que de eso nada y al final rompieron pero ayer ya hubo varios grupos Tuareg que se han aliado otra vez con yihadistas con lo cual la cosa empieza a pintar muy mal y Francia ha trasladado su operación a Níger porque Níger donde están las minas de uranio que son fundamentales para Francia Esto lo explicamos en el programa que hicimos juntos sobre el Sahel si alguien quiere profundizar más y bueno podemos hablar otro día más del Sahel para que la gente entienda un poco este conflicto de hecho este viernes tengo un programa aquí en Belum Artis con Mariano Méndez Rudilla que vamos a hablar un poco del Magreb de los países del Magreb y su situación interna para comprender un poco mejor toda la problemática geopolítica del norte de África que en el fondo está en peligro o está en una elasticidad que se puede romper debido al Sahel Efectivamente como ya digo Francia se ha trasladado a Níger pero Burkina Spass está en una situación muy complicada Nigeria está mucho más porque Boko Haram cuando hablamos de Boko Haram por ejemplo que hay un artículo al final del libro dedicado en exclusiva a Boko Haram bastante extenso Boko Haram son más de 30.000 hombres perfectamente armados y equipados no pensemos que son y con experiencia es como un ejército y Boko Haram tiene un control sobre la zona norte de Nigeria impresionante el peligro que supone Boko Haram también es cierto que dentro de los yihadistas hay clases y entre ellos son clasistas y racistas no está igual de bien visto un yihadista negro que un yihadista árabe y es así entre ellos hay cierta cierta rivalidad pero lo que sí es cierto es que Boko Haram es un grupo muy potente que tiene a Nigeria muy estabilizada y está provocando unas pérdidas brutales a Nigeria entonces no deja de ser una raza bastante grande no solamente para Nigeria sino para Camerún para varios países de alrededor en los que ya ha actuado y sigue actuando pues tenemos por desgracia otro foco en la estabilidad y cosas de la vida casi todo el mundo se está fijando que es muy importante ya que fijarse en el conflicto de Ucrania pero desenfocamos a veces en otros centros de atención y esos programas Lucas también sirven un poco para que la gente preste atención a otros problemas que hay pero bueno hay un punto clave en esa zona que es el lago Chad que es donde convergen todos estos grupos y varios países clave convergen en el lago Chad ahí convergen Pocojarán convergen el Yenim convergen varios grupos y es una zona una zona clave para el tráfico de armas el tráfico de armas que viene principalmente de Libia que es la zona digamos que sirve de arsenal para todos estos grupos y como tú bien dices por desgracia Ucrania lo tapa todo pero los choques y los enfrentamientos y las muertes diarias allí se cuentan por decenas incluso una vez por centenas de hecho sobre Libia hice un programa con Mariano que hago el programa este viernes con él hicimos uno que se llama el laberinto libio que explicamos un poco todo lo que sucedió en Libia y lo que está sucediendo que hay gente que parece que no sabe nada de lo que sucede en Libia es cierto que ahora hay una cierta esperanza una cierta tranquilidad pero gran parte del territorio está fuera del control de las autoridades más o menos de la costa es decir el interior está digamos en mano de estos grupos y de Tuareges también tú ya sabes que una vez creo que lo comentaron en otro programa que yo soy de la opinión y ojo ha habido quien lo ha apuntado ya por ahí aunque ya se ha ido un poquito del tema que Libia al final acabara dividida de nuevo en la sirenaica y en la tuitana como con los romanos los romanos hacían las cosas bien no pensamos que los romanos eran tontos y al final eso ocurriría hay un tema que quiero comentar en el libro en concreto es que como he dicho la primera parte sirve de base teórica para comprender el fenómeno y ver cómo ha ido evolucionando y para entender mejor los casos de los que hablo en la segunda parte cuando hablo de Boko Haram cuando hablo de Al-Qaeda y el DAES cuando hago el análisis que hago porque hay un análisis muy específico de los ataques de París creo que el lector se sorprenderá de lo que supuso ese ataque en suelo europeo de hecho el trabajo se llama Un salto cualitativo y se publicó en su día en el IES y es porque realmente fue la primera vez que Al-Qaeda llevaba a cabo vamos Al-Qaeda el DAES que el liberalismo llevaba a cabo en suelo europeo un ataque complejo en el que se combinaban un ataque con suicidas con explosivos armas de fuego en fin fue el primer ataque complejo que se produjo en suelo europeo y cuando lo lea quien lea el libro y lea ese capítulo verá lo que significaba eso y lo que implicaba porque eso no se hace de hoy para mañana y lo que había detrás de todo eso igual que el último el penúltimo epírafe del libro es sobre por qué en su momento el DAES toma como objetivo España y por qué se hace el ataque en Cataluña en Barcelona y del mismo modo las implicaciones de ese ataque y qué es lo que había detrás de ese ataque disecciono todo lo que fue sucediendo cronológicamente y voy explicando qué es lo que sucede por qué sucede y qué implicaba cada cosa y creo que no voy a estripar lo que hablo pero estoy seguro de que quien lea eso se va a sorprender y mucho pues ya tengo ganas de que me diga el libro que lo compré y está llegando en papel porque yo soy de los de papel lo siento yo también yo también soy de papel lo compré en Amazon porque este libro se vende en Amazon en la descripción de los programas es una cosa que quiero explicar porque la gente que ya me sigue y demás lo explico a día de hoy el mundo editorial está muy complicado y publicar un libro como no me hablo tú yo antes conseguir un editorial que te publique un libro o eres una persona muy afamada y con mucho recorrido o incluso hay editoriales que te piden dinero por publicar o sea que te cobran entonces no me parece el recibo y bueno Amazon es mucho más trabajoso mucho más laborioso porque tienes que editarlo tú maquetarlo y hacerlo todo pero bueno es una herramienta que te permite por lo menos colocarlo en una plataforma que tiene mucha visibilidad que llega a mucha gente y que bueno aunque la publicidad tienes que hacer tú y es mucho más difícil llegar a las librerías pero por lo menos yo digo eres capaz de publicar tu obra y que se vea y darla a conocer entonces es el motivo por el cual al día de hoy me autoedito y me autopublico tiene una gran ventaja que en el mundo global en el que ahora mismo por esta hora no nos ve tanta gente como si fuese de noche pero puede vernos gente de Argentina gente de Chile gente de Estados Unidos que pueden a través de esa plataforma que yo soy afiliado por lo tanto no digo que sea mala por se porque también ayuda a autónomos y a gente que tenemos estos sistemas con un porcentaje de cada compra es decir si la gente compra el libro de Lucas también ayuda a ver un artist porque todo lo que compréis en Amazon a través de ver un artist me ayudáis ¿qué pasa? que llegas muy bien a sitios que jamás llegará a una editorial por grande que sea es decir cualquier editorial española tiene un cruzar el charco le cuesta es decir incluso es muy complicado y cosa que este formato pues mira te lo imprimen en Estados Unidos lo imprimen en México lo imprimen donde sea y se de hecho con el primer libro tuve atrevimiento de traducirlo al inglés y está publicado en español o en inglés y este pues mira también seguramente me anime y me ponga a trabajarlo y me lo autopublico también en inglés para llegar a más público pues hay mucho que aprender en ese libro y ahora puedo hacer algunas preguntas porque habíamos dicho una duración y yo intento ser pero una cosa práctico no me gusta ni ser pedante ni ser es decir más que aprender porque evidentemente hay cosas que son de mi cosecha pero yo he ido y de hecho verán el lector la bibliografía en cada capítulo pues yo incluyo en cada capítulo la bibliografía para que vean de dónde vaso es decir yo que más que nada más que aprender lo que pueda dar es saber o ver cómo es el fenómeno y tener herramientas para buscar y profundizar si le interesa este tema sí, sí leer las fuentes no voy a dar ninguna idea maravillosa no me considero a ese nivel pero por lo menos he compilado ciertas ideas y ciertas cosas de gente que sabe mucho más que yo la he puesto en conjunción en conjunto con unos ejemplos después que al que se interese en estos temas les servirá quizás pues para saber dónde buscar o espolearse solamente una cosa quiero decir la fotografía que tiene el libro de portada por si alguien se pregunta es mía esa foto la hice yo te iba a preguntar yo esa foto la hice yo es de mi archivo personal en este caso concreto la hice en Sudán cerca de una zona de un pueblo de San Asalindey en una cordillera que se llama Llebel Marra allí esta persona no era de ningún grupo armado era un grupo armado digamos de estos terroristas o guerrilla era una guerrilla que luchaba contra el gobierno sudanés por la independencia de Darfur que era este chaval era del SLA el Sudanese Liberation Army un día tenemos que hablar de esa guerra que es muy desconocida por todos hablamos alguna vez de Darfur y tal pero realmente la mayor parte de los españoles y americanos no conocen muy bien su historia después de la foto me senté a comer con él y con un compañero suyo pues primero que deje todo lo que va al arsenal pues Lucas voy a ver qué preguntas hay y vamos ahí avanzando para cumplir los tiempos ¿cómo se ve diferencia del terrorismo de la lucha partisana? ¿la lucha partisana es legítima durante una guerra entre dos países? sí y me explico y eso ha salido en otros sitios vamos a ver en una guerra o un conflicto si el combatiente aunque no ha visto uniforme con la parte de una estructura organizada y combate y va con las armas a la vista es considerado un combatiente legítimo si yo voy y combatiendo y voy por el campo por el monte con mi fusil a la mano con mi correaje y demás y es evidente no me oculto bajo rapaz civiles y no se vea nada soy un se puede considerar un partisano o un combatiente legítimo si llevo las armas ocultas y lo que hago es ataques escondidos vestidos como civil poniendo bombas o disparando por la espalda pasando ese entre la población civil entonces ya no soy un partisano y se puede considerar un terrorista o un espía como se considera en muchas guerras esa es la diferencia principal un partido es un guerrillero mucha gente viene a la fantasía de que todos los ejércitos son uniformados y la realidad en muchos países las guerrillas no tienen para uniformar a los soldados como mucho un brazalete claro de hecho aquí recordamos que los inventores de ese tipo de lucha fuimos los españoles bueno en tiempos ancestrales y aquí viene de los tiempos de virieto se dice pero en la guerra de independencia es cuando realmente toma forma ese tipo de partidas guerrilleras y de luchas lo que se llamaba el corso terrestre y después dio lugar a la guerra pequeña esa guerrilla el nombre posterior efectivamente pues vamos a ver más preguntas que hay aquí en el chat que quiera que las vaya dejando bueno la relación de crecimiento musulmán en Europa y el terrorismo bueno ya lo hablamos en los barrios marginales es como todo es un lugar en el que ante gente que no tiene futuro pues busca cualquier salida la financiación pública no es una eso porque tiene que ver no para entrar en la Unión Europea hay que cumplir una homologación en estado de derecho y constitución con los miembros sin embargo no existe la extradición automática en Bélgica ha refugiado terroristas ¿qué pasa? bueno es que es un concepto complejo esto es política mejor en Lucas no claro no aquí entran temas políticos y y temas delicados de hecho el 80 se refiere evidentemente a la lucha de España contra esta sí sí digamos que Bélgica consideraba que era política lo que ocurre es que Bélgica tradicionalmente no solo con España Bélgica tradicionalmente su legislación fíjate no considera terroristas a grupos o personas que otros países lo consideran incluso propios países de la Unión Europea fíjate este es el ejemplo más claro de la dificultad de encontrar una definición de terrorismo que contente a todo el mundo Bélgica por su legislación no consideraba terroristas a los miembros de ETA o no les daba ese estatus con lo cual era muy difícil que extraditaran a terroristas casi imposible aunque tuviesen de ahí entonces pero ojo no pensemos que era solo con España que en Bélgica ha sucedido con otro tipo de terroristas y con en fin hay una serie de problemáticas en Bélgica muy confiadas claro el problema es que nosotros el poco de atención siempre nos fijamos en lo nuestro claro si era otro terrorista de un grupo terrorista turco pues no nos importaba bueno todo lo legítimo que es un mercenario bueno no sé la pregunta si es una pregunta los primeros en cometer atentados suicidas como táctica fueron los tigres negros tamiles yo lo primero que tengo como táctica suicida bueno puede que sí incluso los grupos bueno digo este nombre si alguien los grupos moros en Filipinas ya no sí pero tiene razón los primeros suicidas como tales antes que los yucaristas fueron los tigres tamiles antes que en el Líbano también porque en el Líbano hubo un atentado suicida sí 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 son digamos los inventores de esa técnica dejando de lado lo que como os contaba antes realmente los anarquistas no eran suicidas como tal eran que ellos sabían que iban a cometer atentados y iban a morir ¿vale? pero no eran un suicidio sí que no se mataban en el acto sino intentaban huir los matarían en la huida que sabían que iban a cogerlos o los iban a matar ¿vale? o sea no es que fueran pero los tigres tamiles de hecho los tigres tamiles es el primer grupo terrorista que se considera que fue derrotado por las armas ha sido el primero y el único ha sido el único grupo terrorista erradicado por la lucha del Estado contra el grupo terrorista en sí es el ejemplo que se pone siempre como ejemplo de derrota de un grupo terrorista pues perdona también es cierto por la brutalidad que empleó el Estado hay una pregunta que justo iba a hacer esto ¿es posible vencer al terrorismo? pues aquí vimos un caso que sí pero hay muchos medios ¿no? al final la pregunta es un poco compleja porque el terrorismo no es uno es una herramienta y hay tantos grupos terroristas como problemas hay en el mundo al final es difícil solventar un problema que es ilimitado porque van a surgir problemas que lleven al terrorismo en cualquier lugar lo que pasa es que hay varios métodos el método militar el método policial el método político el método económico también hundir su economía ¿en qué se basa su economía? pues la hundo y eso es muy interesante pues tenemos ahí el ejemplo que es por el medio militar el de los tamilis ¿la mafia puede considerar el grupo terrorista? ya hablamos que sí que estaban muy mezclados los términos y ya pusimos algún ejemplo también el Estado Islámico contra el Talibán en Afganistán eso es cierto se lleva muy mala muerte efectivamente efectivamente y el terrorismo interno que tiene Estados Unidos es cierto que Estados Unidos hay gente que habla del peligro de una guerra civil entre Estados Unidos y habla bueno es un peligro digamos un peligro que está ahí y hay grupos terroristas que no actúan mucho pero están supremacistas blancos pero también hay gente que olvida que hubo y hay grupos armados africanos africanos afroamericanos Estados Unidos lo que ocurre lo que ocurre es que en Estados Unidos es un tema más complejo y es para estudiarlo detenidamente no se puede hablar de terrorismo como tal porque no son grupos que lleven una lucha permanente y constante contra el Estado o sea hay tal grupo que están digamos en contra de la autoridad federal y demás pero no están llevando a cabo constantemente acciones armadas son más bien cosas esporádicas de poca duración y por lo general muchas veces están conectados todos con temas de crimen organizado siempre por medio de temas de drogas en cambio por ejemplo el famoso ataque de Atlanta cuando esto que volaron en el federal al final se considera dentro del se considera como dentro del terrorismo religioso porque la excusa que puso los atacantes que fueron dos era que fue como represalia por la matanza de Huaco que no dejaba de tener un transpondo religioso eran unos fanáticos entonces ese ataque concretamente se considera quizás el primer ataque serio de la ola religiosa el caso de Huaco fue un tema muy tal porque entre los cargos que se le metía eran temas fiscales incluso digamos la ATF la de armas drogas el cargo que les metían era sobre todo un tema fiscal y problemas de algún tipo de comercio pero posición de armas pero no en sí de grupo terrorista porque no era un grupo terrorista realmente era una secta de iluminados que decidieron cerrarse en el rancho eso en Estados Unidos también es muy interesante pero ya no es un tema de terrorismo sino es un tema sociológico ¿qué pensáis el yihadismo persigue objetivos políticos concretos o es una especie de guerra eterna contra los infieles? no tiene un objetivo concreto el objetivo del yihadismo es la implantación del califato global es decir ellos aspiran a que sea en un momento en que el islam sea porque ellos no hacen distinción entre religión y estado al no hacer esa distinción ellos aspiran a que el mundo entero esté gobernado por la sharia por la ley islámica o sea un califato global entonces ese digamos es su objetivo político pero es un objetivo político-religioso porque ellos no hacen esa distinción entre estado y religión o estado de iglesia en este caso y por eso es su objetivo es un objetivo político que es ese una pregunta interesante una persona en solitario el lobo solitario famoso este se puede considerar que actúe por solo es decir no que sea una célula durmiente no que sea un lobo solitario que hay un llamamiento tal sino yo que me invento mi película y empiezo a hacer actos terroristas eso es un terrorismo o es un crimen de un loco o de un fanático autofanatizado es decir para ese terrorismo hace falta una organización claro ahí entraríamos tú fíjate entramos en la elección de cada país y como cada país enfoca este tipo de crímenes en teoría y si lo planteas si ese país tiene porque hay países que lo tiene y países que no una normativa específica antiterrorista no se le podría aplicar porque no es un terrorista es un un iluminado que ha decidido cometer una serie de crímenes en base a cualquier historia que se ha montado él pero no pertenece a un grupo por lo general los países cuando tienen esa legislación antiterrorista pues definido qué es una banda criminal cuál es el delito de pertenencia a la banda criminal en fin la finalidad del crimen si es política o si es económica lo tienen todo muy tasado para ser capaces de aplicar esa legislación antiterrorista de hecho el cargo que se metía a todos los terroristas en España era inicialmente el de pertenencia a grupo armado y después era todo lo que había hecho y se podía probar que hubiese hecho porque por desgracia no siempre se puede probar estos tipos de crímenes exactamente hay una pregunta que es de Fan Malvolante que es amigo y gracias a él llegó el libro Cayo Mario también al norte de México y a Estados Unidos que me lo pidió y espero que te haya gustado dice lo siguiente me duele admitir que México es un estado fallido por el narco como dice Lucas creéis en una solución viable yo a México lo aprecio mucho mi tío murió allí y por cosas de mi familia mi mujer también mi familia de allí tengo familia allí y estuve allí es una pena que un país tan bello tan rico en todo en Tura en todo tiene elementos de estado fallido para mí el hecho de no controlar en algunos estados por ejemplo Sinaloa algunas zonas da en estado fallido es decir cuando la policía solo controla las carreteras pero en Sierra Madre no se mete y ahí están los narcos o hace poco no sé si viste un vídeo en la frontera de Estados Unidos de unos narcos que son vigilados por un dron americano y le disparan al dron pero tiene una trinchera montada tiene un búnker que parece mejor hecho que los de la guerra de Ucrania tienen una posición estable nadie se le fue allí a echar o incluso caravanas que yo vi en vídeos de cárteres con 40 pick up con ametradoras posicionales puestas en el en el remolque claro no es que México sea un estado fallido tú vas a México y no tienes problema bueno en sí de criminalidad como muchos países pero no es un estado fallido pero tiene zonas en las que por algo creo desde mi punto de vista ajeno por algo el estado no es capaz de llevar su fuerza a algunos sitios y eso es un problema fuerte en México yo creo que es un problema que puede dar lugar a algo parecido no sé Lucas a lo que pasa en Sahel es decir que gente vea en el grupo narcotraficante la solución a esos problemas porque le dan seguridad le dan calidad es que es lo que está pasando es decir por circunstancias varias son zonas del país más deprimidas con menos desarrollo económico y con menos acceso a la riqueza y que ahí se han implantado los cárteles de la droga que han atraído mucho dinero han dado trabajo a mucha gente de todo tipo de trabajo de todo tipo desde como sicarios como soldados o como transportistas lo que sea y que la zona encima se ha desarrollado un poco más gracias al dinero que mueven los narcos con lo cual el hueco que en su momento dejó el estado lo ha ido ocupando el narco es un grupo de narcotraficantes y ahora mismo son los referentes y los que dan la riqueza o la vida a esa zona con lo cual ya la gente que vive ahí hay todo un entramado de muchos años de gente que vive de eso vive de eso o vive colateralmente del movimiento de droga con lo cual el estado ha sido desplazado y es muy complicado o sea es muy complicado porque expulsarlos es que es también mal de expulsarlos pero que el estado fuera capaz inmediatamente o simultáneamente de proporcionar el nivel de desarrollo y el nivel de riqueza que está proporcionando la droga entonces es muy complicado el conocido contigo que es muy complejo porque aparte ya en general incluso bueno una versión hasta religiosa del cristianismo con el culto a muerte es un ecosistema propio que tiene muy difícil solución hay una pregunta y podemos finalizar porque me habéis pedido este tiempo yo puntualidad increíble vale es que influencia puede tener o que efectos puede tener para la Wagner ser considerado o estar en la lista del grupo terrorista de muchos países hombre el momento en que estás tipificado como un grupo terrorista eso te limita a los movimientos simplemente eso es decir cualquier miembro asociado a Wagner ya te ha limitado los movimientos a todos esos países que te hayan considerado terrorista porque el momento que pongan su opinión en ese país te pueden detener por terrorista eso de entrada y eso también facilita que si Wagner por cualquier motivo que sea tiene movimientos económicos en esos países pues por esa legislación o por ser declarado un grupo terrorista pueden intervenir y bloquear esos activos económicos por ejemplo es un tema principalmente económico más que de movimiento económico porque te da herramientas para asfixiar económicamente al grupo pues Lucas yo creo que más o menos esta introducción vimos un poco ya lo que es tu libro Terror Global y ha sido un placer digamos presentarlo en Bellum Artists en el que en enero de este año hablamos de tu libro ya hace tiempo ya lo dijimos hablamos de visión global pues el primero y vas a ser el primero para hablar de terror global y dentro de poco vas a por la mayor de Yasser también que tiene mucha audiencia y te va a conocer más gente el libro y espero que que mucha gente lo lea que aprenda y que entienda el mundo que vivimos con todas las luces y sombras porque por desgracia es así podría ser más bonito con unicornios voladores y que todo el mundo viviese no pero también es práctico que vean que muchas veces y lo que muchas veces hemos comentado tú y yo que nada de lo que sucede es nuevo y cuando vean o vemos el terrorismo lo que sucede a día de hoy pensamos que estamos sufriendo una lacra es una lacra nuestra pero hay que mirar hacia atrás y llevamos 200 años con esa lacra con diferentes formas diferente evolución pero está ahí incluso con sus paralelismos y con sus similitudes y es interesante que se conozca eso pues ahí está la venta en Amazon el que lo quiera comprar a través de los enlaces que pongo en la descripción incluso aquí en el chat ahora mismo mientras la gente habla puse el enlace para si alguien se anima está en Kindle a un limit el que quiera hacerse gratuitamente con él ayudas también al autor porque aunque es gratis para ti al autor le da una parte y el que lo quiera en papel lo hay en tapa blanda y en tapa dura yo me lo compré ya voy en todos formatos yo lo compré en tapa dura a ver si me hace la pena la diferencia en todos formatos pues muchas gracias Lucas por tu tiempo por tu conocimiento por intentar mostrar hoy este tema pero todos los programas que hiciste aquí en Bellum Artis para explicarnos el conflicto de Ucrania que espero que vuelvas algún día que hace mucho que no me hablas de Ucrania aquí en Bellum Artis yo también alguien me dijo ayer que muchos canales están creciendo por el tema de Ucrania y que no hagamos demasiado por estirar el chicle y yo intento hablar de Ucrania pero no intento solo hablar de Ucrania canales que solo hablan de Ucrania y yo quiero seguir fiel a la historia y hacer programas que a lo mejor ven 5 personas o ven 20 pero yo creo que hay que ser fiel a todo es decir hay que contarle los hechos actuales pero no solo vivir de la actualidad y hacer programas como hicimos juntos sobre la Toscorea sobre el Sahel sobre por ejemplo el Irán y algunos más que se te ocurra China y la India el Ártico sabes que soy partidario igual que tú y no hay que ser demasiado cargantes con un solo tema porque no merece la pena incluso aunque te traiga mucha gente que vale que está muy bien pero yo creo que en la vida no hay que estirar demasiado el chicle y le doy razón al oyente y si viene mucha gente por Ucrania bien porque aprenden pero prefiero que de esos mil que vengan de Ucrania se queden 10 a aprender sobre este programa del terrorismo porque por desgracia la actualidad pasa de moda y mejor dentro de un año nadie se acuerda de Ucrania los pobres ucranianos y los pobres rusos seguirán matándose en Ucrania y nadie se acuerda pero el terrorismo seguirá justo incluso Lucas la última pregunta ¿qué hubiese pasado si Rusia hubiese tomado el poder en Ucrania? seguro que hubiese aparecido grupos llamados terroristas por la legislación rusa y insurgentes por los ucranianos efectivamente claro efectivamente claramente mira un ejemplo perfecto eso es pues ahí tenemos claro que tema es más complejo de lo que puede aparentar pues Lucas muchas gracias muchas gracias a ti en Twitter en tu cuenta de Lucas Martín hay Twitter que se pone muy al día y también hay piques con amigos también del canal hace poco estuvo aquí Martín Tuitero que ese día estaba discutiendo contigo sobre temas cosas del directo cosas de las discusiones en un bar se discute también y aquí a veces cuando si somos dos podemos llevar una discusión pero si hay cinco se puede montar un buen Sirio pues muchas gracias Lucas gracias a ti espero que vuelvas pronto aquí a ver un artist tu casa y quieres decir algo al público sobre pues como siempre dar las gracias a todos los que han pasado por el canal que han dedicado su tiempo a escucharnos y como siempre espero volver pronto y responder las preguntas que quieras hacer cada uno yo sé que estoy dispuesto a ayudar pues muchas gracias y yo te cogeré la mano y el brazo también si es posible pues muchas gracias a todos espero que que este viaje por el tiempo pero sobre todo un poco por el concepto ¿no? del terrorismo os haya servido para comprender un fenómeno global ya no es un terrorismo mejor solo de un estado que también sino un terrorismo global que afecta a muchos países ¿no? porque si vivimos en la época de la globalización en la que el estado ya no es tan importante pues seguro que el concepto del terrorismo global sea cada vez más grande y pueda aparecer más a menudo y no solo con la fase cuarta del terrorismo religioso sino con otros conceptos que podremos ir viendo con el paso del tiempo seguro ya me lo veo grupos terroristas de antiglobalización una alianza de antiglobalizadores en el mundo incluso o de globalizadores ¿quién sabe? es posible anarquistas sin fronteras ¿no? pues muchas gracias a todos los que estáis en el directo espero que hayáis reflexionado y si es así darle a me gusta dejar un comentario y si queréis y sois nuevos suscribiros al canal y tocar en la campanita para que os lleguen todas las notificaciones muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada que será en breve de hecho dentro de poco tengo un programa con Fede Superville sobre la guerra submarina moderna cómo se lucha en submarino y cómo se lucha contra el submarino en el mundo moderno espero que os guste y este viernes dentro de poco hablaremos del Magreb que tiene mucho que ver con el Sahel porque es la frontera norte del Sahel o el Sahel es la frontera sur del Magreb muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.